Existe otra manera para agregar artículos con la opción Usar subida masiva. En este caso, vamos a usar un archivo de lista de datos, que es un archivo de hoja de cálculo, que te permite subir varios artículos al catálogo a la vez de forma masiva. Puedes subir el archivo una vez o configurar subidas programadas para actualizar el catálogo cada hora, cada día o cada semana. Voy a incluir todos los archivos Excel que vamos a ver en este video en la parte de los recursos para que todos los puedan descargar. En tu interfaz, puedes ir en la sección Catálogo, luego Artículos. Luego puedes dar un clic sobre el botón azul Agregar artículos a. En la lista, elegí Usar subida masiva. Luego den clic en Siguiente. Aquí tienes tres opciones, Subida de archivo manual, Lista programada, Horas de cálculo de Google. Vamos a elegir la primera opción. Y vamos igual a descargar la plantilla. Luego damos un clic en Siguiente. Le invito a abrir la plantilla que descargaste. Esta plantilla es la template del archivo de lista de datos que tenemos que usar. En este archivo tienes compos obligatorios. Todos los nombres de los compos y algunos valores admitidos deben estar en inglés. Te invito a revisar cada uno. Aquí tenemos la parte obligatorio y luego aquí la parte opcional. Puedes ver en la parte obligatoria el ID, el título, la descripción, la disponibilidad, el precio, el link. Y luego en la parte opcional puedes ver el grupo del producto, el color, el tamaño. Para el video ya tengo un archivo listo con productos. Aquí estamos en mi archivo que ya preparé. Yo puse varios productos que representan zapatos Nike. Vamos a ver cada compos que representan. Voy a poner en verde los compos obligatorios. Para que podemos ver mejor. Y vamos a empezar con el campo ID. Este campo obligatorio representa el identificador único de contenido del artículo. Usa el SKU del artículo si es posible. Cada identificador de contenido solo debe aparecer una vez en tu catálogo. Para usar este artículo en anuncios dinámicos, el identificador debe coincidir exactamente con el identificador de contenido del mismo artículo en el código del píxel de Facebook. Esto permite a Facebook saber que se trata del mismo artículo en el catálogo y en el sitio web. Aquí puedes ver en mi lista que cada producto tiene un ID diferente. Después tenemos el campo Título y la Description. Aquí te invito a dar un título que representa bien el producto y una descripción igual que da detalles del producto. En los dos compos deben ser bien relevantes las informaciones que llenan. Luego tenemos el campo Obligatorio Disponibilidad. Los valores admitidos son disponibles. Luego Disponible para pedido. Y el valor Agotado. Ten en cuenta que si un artículo está agotado, aparecerá como Agotado en los canales de venta y no se incluirá en ningún anuncio. Justo después tenemos el campo Condición, que muestra el estado del producto. Los valores admitidos son Nuevo, Restaurado y Usado. Después tenemos el campo Precio. Para todas las divisas, separa los decimales con un punto y no con una coma. No incluyas símbolos de divisas como el dorar, por ejemplo. Así. Luego tenemos el campo de la URL de la página específica del sitio web donde las personas pueden obtener más información sobre el artículo o comprarlo. Los enlaces deben ser válidos y comenzar con HTTP o HTTPS. Luego tiene el campo Obligatorio de la URL de la imagen principal de tu artículo. El último campo Obligatorio es el nombre de tu marca. Después tienes campos opcionales, como el campo de color, el campo de sexo y tienes un campo muy útil con la categoría del producto que está aquí. Te invito a dar más detalles con este campo. Adjunto, encontrarás las listas de las categorías Facebook en un archivo Excel. Aquí busca tu producto en la lista y copia el valor cuando lo encontraste en el campo Categoría. Cuando tienes el valor, le puedes copiar y pegar en el campo Grupo de Producto. Cuando todo está ok, puedes subir tu archivo en la plataforma. Luego das un clic en Siguiente. Tienes que elegir la divisa. A todo momento puedes cambiar el nombre de tu archivo y dar un clic en Siguiente. Como ya subí este archivo en la plataforma, Facebook lo detecta y me propuse varias opciones, como actualizar, reemplazar o subir con errores. Voy a cancelar esta opción. Si es la primera vez que sube este archivo, no va a tener posibilidad, se va a subir automáticamente. Voy a cancelar. Si quieres, puedes subir de otra manera este archivo con una hora de cálculo de Google. Será más sencillo para actualizar tu catálogo de producto con esta manera. Otra vez, da un clic en Usar subida masiva. Luego da un clic en Siguiente. Elige la tercera opción, Horas de cálculo de Google. Da un clic en Siguiente. Ahora abre una nueva pestaña en el navegador y ve a Horas de cálculo de Google. Tienes que haber iniciado sesión en tu cuenta de Google. Asiña un nombre a la hora de cálculo y completa las columnas pertinentes con los detalles de tus artículos. Si ya tienes tus campos listos como yo, puedes pegarlos en tu hora de Google. Luego, selecciona el botón Compartir en la parte superior derecha. En Obtener enlace, asegúrate de elegir la opción Cualquier que tenga el enlace. En lugar de Restringido, copia el enlace y selecciona Listo. Vuelve a la interfaz de tu catálogo. Da un clic en Siguiente. Pega aquí la URL del Google Sheet. Y luego da un clic en Siguiente. Elige si deseas programar subidas que se realicen cada hora, cada día o cada semana. Y la hora a la que deseas que se produzcan. Si tienes un archivo bastante grande y muchas actividades en tu página web, puedes elegir por hora. Pero si tienes menos actividad y no muchos artículos, puedes elegir por día. Después puedes elegir la hora de la mañana. Luego, dar un clic en Siguiente. Selecciona una divisa predeterminada. Si no incluyes un código de divisa para los precios del archivo, se mostrará la divisa predeterminada en los anuncios o canales de comercio conectados al catálogo. Dar un clic sobre Subir. Todas las actualizaciones que realices en los artículos de tu hora de cálculo de Google se aplicarán automáticamente en el catálogo de Facebook después de cada subida programada. Ahora podemos ver que mi lista está subiendo. A todo momento puedes ir a órganos de datos para consultar las subidas de tus listas. Ahora le voy a enseñar la última opción para subir de manera masiva sus productos. Otra vez, da un clic en la opción. Elegiré la opción Lista programada. ¿Por qué le enseño esta opción? Porque hay mucha probabilidad que usted no va a agregar manualmente sus artículos, como lo vimos en el video anterior. Y que no va a usar la opción Subida de archivo manual más las horas de cálculo de Google. Pero le quería enseñar cómo funciona. En el otro caso, si tiene una plataforma e-commerce y que no existe la integración entre tu Shopify y Facebook, pero prefieres usar un flujo de producto en tu plataforma, entonces puedes usar la opción Lista programada. Aquí, en esta interfaz, tienes que pegar la URL de tu feed product. Por ejemplo, si tienes Shopify, puedes agregar la aplicación Flexify. Aquí está la página de la aplicación. Podemos ver que está gratis hasta 100 productos. Puedes bajar esta aplicación y activarla en tu Shopify. Cuando está activada en tu Shopify, Flexify te genera una URL con tus productos. Solo tienes que copiar la URL generada por Flexify y pegarla aquí en tu interfaz de catálogo. No necesitas después de dar un nombre de usuario y contraseña. Solo tienes que dar un clic en Siguiente. Para terminar el proceso, tienes que indicar a qué momento se realizan las actualizaciones del flujo de productos con Facebook. Puedes elegir cada hora si tienes mucha actividad y mucho producto, cada día o cada semana si tienes no mucho producto y no mucha actividad. Después elegiré también la hora a la que deseas que se produzcan las actualizaciones. Flexify Puedes elegir cada approximately. Gracias por ver el video.